Las pocas disciplinas olímpicas de arma de fuego, digamos, que quedan vigentes, ¿no? La de carabina, porque después ya se fue todo para ir de comprimido. La escopeta, el plato, el skate, que es el, digamos, el disco, la verdad que es un deporte bastante, bastante interesante. Y una manera, Gustavo, de comenzar la temporada de manera diferente, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, se trabajó mucho para poder armar ese sector escopeta. Hoy ya está listo, tenemos dos máquinas lanzaplatos y una persona, Roberto Ullman, que está metiéndole mucha, mucha ficha a promocionar esta disciplina y la verdad que ha conseguido una línea convocatoria y, bueno, esperemos que el domingo se note en los resultados la cantidad de gente que vaya. Y la pregunta es, ¿la persona que hace esta modalidad del tiro, hace otras, es especialista en escopeta, que, bueno, en el caso de ustedes por ahí es particular, pero, ¿cómo le podríamos contar? Vos sabés que hay algunos en el tiro, en los cuales me incluyo, que si hay que tirar hasta con onda, vamos y tiramos con onda, lo que sea. La cosa es tirar. Bueno o no, que seamos buenos o no es otro tema, ¿sí? Pero, sí, en el tiro, las distintas especialidades normalmente no hay, no hay alguien que haga todas las modalidades y tire en todo. Normalmente la persona de escopeta es un rubro bastante particular, ¿sí? Hace escopeta, se dedica a escopeta. ¿Cómo el de tiro práctico a tiro práctico, el de fusil a fusil? No quita que algunos participen en distintas disciplinas, pero no por eso tienen que ser muy buenos en todas, ¿no? Son modalidades muy distintas una con la otra. Claro, por lo pronto en el arranque, por lo novedoso de la propuesta, seguramente se van a enganchar varios. Mirá, nos vamos a enganchar varios, como dijimos, vamos a tirar muchos tiros al aire porque hay que pegarlo al platito, a la velocidad que va. Es práctica, entrenamiento, yo hace mil años que lo tiro con escopeta, pero bueno, vamos a ir a divertirnos y nos tenemos que bancar las cargadas de todos los tiros que no peguemos. Pero bueno, hay gente que tira bien con escopeta, que se ha dedicado a eso, y bueno, aprenderemos de los que saben. ¿Y la estructura de torneo es similar a la de otra arma? Contame un poco. Mirá, eso se hace una ronda de 20 platos, y son dos puestos de tiro, uno que está a la derecha de la pedana de escopeta, otro a la izquierda. El tirador va pidiendo que le lancen el plato, se prepara, le lanza el plato, tira. Si impacta el plato, son puntos, y si lo pierde, sí. Después, bueno, de los 20 platos, el que más platos tira es el ganador. Llegado el caso, si hay un empate, se desempata con más platos. Permítame mi ignorancia, porque esto va a desnudar que no sé cuántas cargas tiene la escopeta, pero digo, ¿cuántas veces le puedes tirar al plato? Le errá la primera y tiene otro más. Claro, hay distintos sistemas de escopeta. La escopeta de la persona que se dedica a escopeta, son escopetas especiales, para eso le tienen dos tiros, ¿sí? Tienen dos tiros. ¿Podés tirar con escopeta semiautomática? Sí, la podés cargar con dos tiros nada más. Ajá. Aunque admita cinco, tenés que cargar con dos. Por plato le podés tirar dos veces, y si no le pegaste no le pegaste. Dos veces. Exactamente. Aparte que no te da más tiempo. O sea, el plato cruza, es medio aleatorio el planeo del plato, es un platito que es color naranja, bien fluo, para que se visualice bien, y está hecho de una cerámica muy suave, donde un perdigón que lo toca lo rompe. ¿Sí? Lo rompe o lo desestabiliza. A veces no lo llega a romper, pero cuando se nota que fue impactado. Claro. Gustavo, y me decías, ¿no? Yo estuve un poco chusmiendo también el grupo de ustedes, los tiradores, y hablabas de que por una cuestión de logística, el número ideal máximo para participar de este torneo del fin de semana eran 15, ¿no? Exacto. Eso por la cantidad de platos que tenemos en stock, y por la cantidad de cartuchos, porque esta modalidad justamente, conseguimos los cartuchos, y que es difícil, es complicado a veces poderse armar de la munición, ¿sí? Y ya si se nos vienen más de 15 personas, o no nos alcanzan los cartuchos, o no nos alcanzan los platos. Depende de esto, ya veremos para la... es que vamos a hacer una Copa Challenger, de escopeta, ¿sí? Y armar un calendario, aprovechando esto con la convocatoria que tenga, armar un calendario para que a lo largo del año, es una modalidad que se puede disparar en invierno también, aunque haya nieve, ¿sí? Verde armar varios torneitos, y el ganador de esa Copa la mantenga, ¿no? Si la tiene tres años consecutivos, se queda con la Copa, o cinco años alternativos, también se queda con la Copa. Gustavo, y comenzando como todos los domingos a las 10 de la mañana, un torneo que puede llegar a tener cuánto de duración. Y mirá, no tenemos tanta experiencia, ¿viste? En la organización, y menos con dos pelanas nada más, que es lo que nos permite el club. Pero yo calculo que, siendo 15 personas, y a las 2 de la tarde tenemos que estar terminando, con un lindo asado, ¿sí? Y festejando la nueva modalidad que estamos haciendo.